¡Bienvenidos todos ustedes a el Gran Show de Locomotoras de este año! Y aquí tenemos a Percy, de la isla de Sodom. Esta pequeña locomotora sorprendió a todos cuando anunciaron que estaría en la competencia. Pero no olvidemos que esta pequeña máquina salvó valientemente de una avalancha a uno de sus mejores amigos. Busca más videos y conoce a más participantes del Gran Show de Locomotoras y no te pierdas la película de Thomas & Friends, La Gran Carrera. ¡Gracias!